El mes que viene, inaugura su página web. El otro día, el país entero habló del beso. Sí, es verdad. Del gato listorte a ella. Para muchos se cayó un ídolo. Es verdad. Para otros, grande. Me llegaban los mails en la radio. ¿Cómo grande? ¿Grande qué? Para otros, genio José María. No, no. Enganchaste a una de las diosas argentinas de todo. Los mails dijeron eso. Hoy aquí los vamos a tener en vivo a los dos. Te van a besar. Hoy, una de las parejas que surge acá en la Argentina viene a cantar con los Taxi Boys. A las 9 y cuarto, con los Taxi Boys, cantan... José María y Florencia de la Veda. ¡Bravo! ¡Nace un amor! José María ya cumplió una etapa en su vida y de los gatos se alejan. ¡Ja, ja, ja! Hoy viene Florencia y, como dijo Galán, se ha formado una pareja. Aquí se ha producido una confusión. Muchachos creo que se equivocan. No te eches atrás porque grabe en video cuando vos me comiste la boca. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Van a andar juntos en bicicleta muchos años. El problema es quién va a ir sentado en el caño. Esto que pasó entre nosotros dos, ni siquiera fue un romance fugaz. Como se pregunta siempre Matías Martín, José, ¿vos de qué lado estás? No sabemos, Florencia es realmente una belleza. Como el huevo Kinder, ella viene con sorpresa. Si nos comprometiéramos sería un suceso. Pongan música romántica que viene otro beso. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina